¿Qué tal amigos de Zaps Grupero? Yo soy Daniela Márquez y en esta ocasión tengo el gusto de recibir en este espacio desde Durango a Meño Sánchez, también conocido como El Bandolero, quien se encuentra promocionando su más reciente trabajo de estudio. Bueno, en este disco de Deporte Ranchero, esto es lo único que traemos inédito, lo demás eran covers, este tema nos hizo favor el amigo Eduardo Gurrola, que manda un fuerte saludo hasta Mocorito, por allá, Sinaloa, fue el que nos dio estas letritas y es con el que hemos estado trabajando, muy agradecido con el viejón por habernos tomado en cuenta y le mandamos un gran saludo hasta Mocorito, Sinaloa, a mi buen amigo. La verdad, todo el paquete de las nueve canciones, pues todas las hace con el mismo cariño y a todas tienen su particularidad individualmente, pero en esta, hablando de lo que es el Deporte Ranchero, donde ya le aplicamos toda, más bien a Finarte, le aplicó toda la logística al tema Deporte Ranchero, que es mi primer video oficial que tengo, de los dos disquitos que tenemos por ahí. Este es mi primer video oficial, donde ya le hicimos toda la miniserie. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en videos, en un disco y pues con Afinarte? Pues con Afinarte, la verdad, un privilegio, la verdad, con Afinarte un privilegio y aparte por la responsabilidad de estar representando un sello tan importante como es Afinarte Music, pues te cae como la responsabilidad de hacer las cosas, la verdad que al cien por ciento no dejar ir detalles y hacer, hacer para la poca experiencia que tenemos en esto, pues hacer lo mejor de nosotros. ¿Me podría contar un poquito de cómo fueron sus inicios? ¿Cómo llegó a interesarse por el mundo de la música? Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado la música, de hecho, pues siempre en las reuniones, en los fines de año, en fechas especiales, siempre hacemos la tocadita que entre la familia, pero ya ahora sí, pues profesionalmente, ahora aquí con Afinarte, que nos hizo el favor de invitarnos, pues apenas, apenas es, es, tenemos un par de añitos, oigan esto, somos prácticamente en este tiempo, pues nuevos, nuevos, se puede decir en este, en este asunto de la música, hablando ya profesionalmente hablando. Conoce yo como lo es Afinarte. Bueno, entonces ahorita ya, pues hablando de un plano más profesional, ¿cómo se ha sentido, cómo ha visto la, pues el recibimiento del público con este nuevo álbum? Bueno, pues mire, estamos agradecidos con el público, porque la verdad, yo, yo no esperaba que, que un, que una, un, un tema así, de repente, pues que tenga casi 60 mil vistas, que yo, para mí, yo esperaba, que esperaba como mucho, dos mil o tres mil, pues a mí sigue siendo mucho, ¿verdad? Pero que ya tenga casi 60 mil, un video así, pues la verdad, se siente uno, para el tiempo que llevamos, porque dice, que entiende como que está haciendo bien las cosas y que la gente lo está aceptando bien, ¿verdad? Pero sí, muy agresivo con la gente, porque, que nos, que nos hace el favor de escucharnos por ahí. Bueno, y con este impulso de que ya veo que sí está, este, pues gustando entre el público, y si la gente está respondiendo bien, ¿tiene algunos otros sencillos o planes en puerta? Eh, de hecho, estamos preparando, hay otro material ahorita, es lo que estamos haciendo ahorita, trabajando en eso, y pues próximamente trataremos de, trataremos de, lo más pronto posible, estar sacando más contenido para las plataformas, por ahí, pero ahorita, ahorita estamos, estamos enfocados en lo de, del porte ranchero. Ok, y en cuanto a presentaciones, ¿aún no tienen nada planeado? Todavía no, me falta ese brinquito, y un poquito nervioso, porque, pues, es, es otro, es otro miedo vencer el, el, el tomar el micrófono, y enfrentarse al público, y salir ahí a la, a la, a la, a la, al templete, o a la plataforma, o no sé cómo lo llame, a, a subirte a cantar, a enfrentarte al público, es, 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 me imagino que es un, es un miedo, pues, natural, de todo, de todo, de todos los artistas, ¿verdad? Porque, en lo poquito que he investigado, me dicen, oiga, si está esperando que se le quite el miedo, no se la va a quitar nunca. O sea, digo, oh, tenía esperanza que con el, con el tiempito, fuéramos mejorando en eso, pero dicen, oiga, siempre va a tener ese miedo, de subirse, pero, pues, ya cuando esté ahí, pues, a sacarle provecho al miedo, o sea, a formarte y pararte con firmeza, sin dejar de perder el, 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 el nerviecito natural ese que le digo. Así como me comenta que, pues, igual tiene todavía un poquito de nervios, pues, al pensar de que, de que en un momento no muy lejano va a tener que presentarse ante miles de personas, probablemente, ¿cómo fue la experiencia de grabar el video, el, el que tiene de, de este, de este deporte ranchero? Mire, fue bien padre, la verdad, el, el equipo que traemos ahí, de, de, que nos hicieron el favor de ir a apoyar con eso, pues, son profesionales, de, antes, previo, previo a subirte a hacer, hacer el, 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 el video, pues, ya te hacen, te dicen más o menos cómo va a ser la cosa, te hacen sentir en confianza y, pues, uno, uno está, pues, muy, muy, muy emocionado para empezar ahí, estar ahí trabajando para ellos y, y, y es una mezcla de muchas cosas que traemos por ahí a la hora de hacer, de hacer todo el trabajito, pero, pero estamos muy contentos y, y, y muy contentos y muy conformes como nos quedó el trabajito y, y aparte, pues, se ha reflejado en la aceptación de la gente. Perfecto. Bueno, para ir finalizando, este, ¿tiene redes sociales, alguna plataforma oficial donde podamos checar, pues, las novedades y los próximos estrenos? Sí, claro. Ahí me puede encontrar como Meño Sánchez, El Bandolero, en YouTube, en las otras plataformas, en Apple Music, en Spotify, también para la gente que guste y nos quiera hacer el favor de seguirnos, estamos como El Bandolero, guión bajo oficial, para seguirme y, y pues, ahí, ahí andamos, ahorita trabajando con eso. Perfecto. ¿Hay algo más que, que le gustaría agregar? No, pues, de antemano agradecerles a ustedes por tomarnos, por tomarnos en cuenta e invitarnos aquí a platicar de lo que andamos haciendo. Gracias, gracias de verdad. Todo, aquí nosotros seguiremos trabajando para seguirles, para seguirles llevando más contenido a, a, a los, a los fans y seguidores que tenemos por ahí, que nos hacen el favor de vernos. Perfecto, pues, muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos el mejor de los éxitos con este nuevo álbum y que sea, pues, el primero de muchos. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos, Reiga, le agradezco mucho, de verdad. A usted, muchas gracias. Y muchas gracias a todos quienes sintonizan el canal de entrevistas de Zapsgrupero, los invitamos a darse una vuelta por nuestras redes sociales y por el canal de Zapsgrupero acá en YouTube. ¡Gracias!